Hola familia Alerta Cali, este, estoy aquí afuera del DMV y estoy llorando porque he estado esperando tanto este momento y quedé a la fe en Dios, no estudié mucho porque las cuestiones del tiempo, por todo, entonces siempre había un obstáculo. Yo leía las preguntas y respuestas de Erika y quiero agradecerle a ella también por haberme hecho la cita porque no tiene computadora. Gracias a todos, yo sé que muchos están al pendiente de lo que fue mi examen, a lo que fueron las respuestas. Este, gracias a Dios ya obtuve el permiso para manejar, bueno pues pasé el examen, el de conducir. Estoy nerviosa y más que nada agradecida con Dios y con todos los compañeros que han estado en la lucha por este documento que ha separado familias, a muchas familias. Este, muchos no me conocen, pero yo soy parte del millón, millón de personas que hemos estado luchando por, por este documento que nos ha detenido mucho tiempo. No más, no sé, no sé qué más decir. Muchas gracias y hay que seguir estudiando para seguir adelante en la vida. Y hay que portarnos bien, no hay que tomar y manejar porque eso, eso habla muy mal de nosotros que lo hacemos o las personas que lo hacen. Muchas gracias por, por este, apoyarnos en la página día a día. Ahora sí ayudar a las personas que son gente trabajadora para que no caigan a los retenes, personas que no califican para ello. Muchas gracias y seguimos. Gracias a todos.